A fin de prevenir y detectar enfermedades en la población, autoridades del municipio de Coautepec realizan una brigada médica de cancerología en coordinación con el DIF estatal y el Instituto de Cancerología Arturo Beltrán Ortega. Como parte de la campaña, se ofrecen estudios de mastografía, papanicolau, antígeno prostático, ultrasonidos, entre otros. Alicia Sánchez Rodríguez, coordinadora del Hospital Coautepec, explicó al respecto. Todos sus estudios, pensiones y cirugía. Hay obviamente diagnósticos que no ocurre el Seguro Popular, por lo tanto también se habla con las autoridades correspondientes de las instituciones de salud, pues para un pago simbólico o algo muy bajo para nuestras personas de bajos recursos. Por su parte, Bonorgia Redondo Carmona, alcalde de Coautepec, invitó a toda la población a que se acerque a las unidades móviles médicas, que se encuentra en la avenida principal del municipio, en un horario de 8 de la mañana a 13 de la tarde. Quiero agradecerles a, primeramente, al gobernador, a nuestro gobernador, al licenciado Héctor Astudillo Flores, a su esposa, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, la disposición, la actitud solidaria, de atender la gestión que mi esposa inició hace algunos días apenas. Los estudios médicos tienen una cuota de recuperación de 50 a 100 pesos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.